¿Te imaginas entrenar con un portero del Athletic Club de Vivao? Yago Rerín va a impartir una Masterclass del 3 al 9 de octubre, donde 5 de vosotros podréis compartir un entrenamiento con un portero de primera división. ¿Quieres ser uno de ellos? Football Emotion y SP, la marca de guantes de Yago Rerín, te dan la oportunidad. Si tienes más de 16 años, podrás compartir estiradas, blocajes, despeces y saques con el portero del Athletic. ¿Quieres saber cómo participar? Pues el proceso es muy sencillo. Si tienes más de 16 años, pincha en este enlace y aparecerá un formulario que tienes que rellenar. ¡Mucha suerte!